Muchas gracias a todos. Va a cerrar la reunión la compañera vicepresidenta del bloque, Anabel Fernández Agasti. Qué formalidad. Qué formalidad, por veo. Bueno, primero agradecer, gracias por visitarnos y decirles que el Senado de la Nación está abierto para los trabajadores y las trabajadoras. Sé que no es muy habitual, pero queremos hacerlo habitual, que vengan y que por supuesto podamos tener estas jornadas de debate todos juntos. Está casi la mayoría del bloque de senadores y senadoras del frente de todos acá escuchándolos. Y me parece que tenemos un gran desafío, nosotros como representantes de nuestras provincias, ustedes como representantes de los trabajadores y las trabajadoras, en que los ciclos históricos de endeudamiento en la Argentina, por fin podamos decir nunca más. Y creo que este proyecto de ley tiene que ver con esto, de generar grandes acciones, como dice la Presidenta del Senado, ante grandes adversidades. Y vaya que los argentinos y las argentinas estamos pasando grandes adversidades gracias a la deuda criminal que tomó el gobierno anterior. Quienes estamos acá creemos en la organización popular, creemos en la organización de los trabajadores y por lo tanto la primera idea que tenemos es debatir esto con nuestras bases movilizadas. Así que los senadores no hemos comprometido a llevar esto a los partidos justicialistas, a los partidos del frente, a nuestras provincias, a la prensa, donde haga falta, estar a disposición para explicar este proyecto y hacerlo una causa popular. A mí me toca muchas veces estar con pibes y pibas de secundarios, de universidades, y tenemos una realidad distinta. Hay pibes que crecieron sin la espada del Fondo Monetario Internacional en sus espaldas. Hay pibes y pibas que gracias a la decisión política de Néstor Kirchner no saben lo que es vivir que auditen tus cuentas, no saben lo que es vivir la lucha de recortes universitarios porque simplemente había la decisión política de que la justicia social fuera la principal política pública en la Argentina. Bueno, esto nos da un doble desafío, explicarle a las nuevas generaciones la lucha histórica, pero también la experiencia y la sapiencia popular de qué pasa cuando el Fondo Monetario Internacional impone sus políticas públicas. Creo que el pueblo argentino más que nadie sabe cuáles son las consecuencias de eso. Y creo que esa es nuestra tarea como militantes, como argentinos y argentinas, y sobre todo como peronistas. Así que muchas gracias, estamos a disposición y vamos a luchar para que este proyecto sea una realidad. Gracias. Gracias.